Internacional Dulzura Mix Y que ya no volverá jamás Me lo aseguro al partir Me ha dejado triste en soledad Ahora prefiero morir Nunca me explico por qué se va Y no me lo quiso decir Tu linda sonrisa natural Ya no será para mí Cada noche al encender la luz Me hace falta su mirar Sus caricias y su coquetear Que me siguen delirar Necesito acurrucarme Y escuchar en su pecho A su corazón hablar Que me diga que lo siento Y cuando despieres sea un sueño más Quiero estar en su corazón Y despierte junto al mío amándonos Quiero estar en su corazón Para saber lo que siente de nuestro amor Solo me queda recordarte mi amor Y cuando llegue la noche Soñarte Te extraño Sé que ya no volverá jamás Me lo aseguro al partir Me ha dejado triste en soledad Ahora prefiero morir Nunca me explico por qué se va No me lo quiso decir Su linda sonrisa natural Ya no será para mí Cada noche al encender la luz Me hace falta su mirar Sus caricias y su coquetear Que me siguen delirar Necesito acurrucarme Necesito acurrucarme Y escuchar en su pecho A su corazón hablar Que me diga que lo siento Y cuando despieres sea un sueño más Quiero estar en su corazón Quiero estar en su corazón Y despierte junto al mío amándonos Quiero estar en su corazón Para saber lo que siente de nuestro amor Quiero estar en su corazón Y despierte junto al mío amándonos Quiero estar en su corazón Para saber lo que siente de nuestro amor Badacho, ingenio mazónico, esta es su inspiración Studio Jefferson Vidal Studio Jefferson Vidal